Esto es paso a paso, ¿no? Pero de a poquito se empieza a pensar en 2024 o todavía queda mucho por recorrer. Sí, uno siempre va proyectando, ya son 25 años con Toyota en el automovilismo el año que viene, entonces uno siempre va imaginando la continuidad de alguna manera, con los ajustes de la política deportiva que disponga Toyota naturalmente, pero pensando cómo proyectamos el año a partir de nuestras actividades, ¿no? Hoy estamos trabajando con tres categorías de manera paralela y tendremos que ver cuál es la estrategia de Toyota, básicamente la política deportiva del automovilismo para el año que viene y cómo nos insertamos para llevar adelante nuestra actividad con nuestro equipo. ¿En cuanto al top race sería algo en principio similar con Manu y con Diego? Sí, sí, se propone naturalmente la continuidad, que supuesto que en este futuro del año nunca está confirmada, yo no veo motivos para cambiar, venimos de haber ganado el campeonato de los últimos cuatro años, dos de ellos, los últimos dos con Diego, y la incorporación de Manu es muy satisfactoria, es muy positivo en todo lo que va ocurriendo, en la relación profesional y también en la personal, y bueno, esto nos da, digamos, la suficiente situación, digamos, o básico para que uno piense si hay que proyectar, sigamos como estamos. ¿En cuanto al TC2000, la idea sería con Santero y posiblemente Matías Rossi? Sí, con Julián no hemos tenido discontinuidad, sí ocurrió con Matías a partir de su incorporación en otras categorías, pero está claro, conociendo la voluntad que ha expresado Matías ya de volver al TC2000, seguramente para Toyota debe ser un motivo de absoluto interés lo que Matías proponga hacer y lo que significa la categoría en esta trayectoria. Cuando yo hablo de los 25 años, son 25 años que iniciaron en el año 2000 justamente con el TC2000, de allí para acá, de manera continua siempre, y naturalmente para nosotros como equipo la llegada de Matías sería extraordinariamente valiosa. ¿Esa llegada de Matías podría ser incluso adelantada en las últimas fechas de este año, o solamente con los 200 kilómetros y ya apuntando al 2024? Los 200 kilómetros, sí, Matías ya ha confirmado su participación, con respecto a su participación en las dos últimas carreras del año, la verdad que hoy, este fin de semana, he escuchado muchos comentarios, pero no tengo ninguna certeza, no he tenido ninguna conversión con Toyota ni con Matías en ese sentido. El auto está y si quisiéramos podría correr la próxima carrera de TC2000.